¡Ay! ¡Ya estás por aquí! Diana, qué ilusión. Qué ilusión. Máximo. Estar juntas compartiendo este espacio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por aceptarla. Que sé que estás a mil cosas con proyectos, con cursos. Y que saques este huequito. Te lo agradezco un montón. Gracias para ti también. Gracias por invitarme a tu comunidad. Que también mi comunidad te siga y te conozca. Por favor, siga la Infancia en Positivo con Diana, que es maravillosa todo lo que ha compartido. Muchas gracias, Machi. Y yo, fíjate, porque nosotras somos compañeras de disciplina positiva también, porque tú también estás formada en disciplina positiva. Y bueno, yo, para quien no lo conozca, que sé que la conocéis, pero recordar que ella es psicóloga, que es educadora de disciplina positiva, mamá de dos niños también. Y a mí eso me encanta, porque además todo lo que comparte viene de experiencia, además de la formación que tiene. Y es real. O sea, es real lo que muestra y estás viendo que da frutos. Totalmente. Es lo que quiero compartir en Psicoeducar. Mira, hoy compartí justo una publicación que me encontré un video de cuando estaba con mis dos hijos muy bebés. Valentino tenía, no sé, como ocho meses. No sé cuánto tenía. Está muy chiquita. Y mi hija también muy chiquitita. Y los dos llorando. Y de esos momentos que dices, ¿qué hago? Quiero salir corriendo de aquí. Es muy, muy agotador. Muy desesperante tener a dos bebés llorando al mismo tiempo. Que quieren que les dé su leche. Y que quieren que los abrazas a los dos. Y que, ¿no? Este tipo de cosas. Y cuando vi ese video, te prometo que dije, ¡ay! Por todo lo que he pasado. Por todo lo que pasamos, ¿no? Una mamá me recantó un comentario por ahí. Decía, me gusta tu cuenta porque la siento mía. ¿No? O sea, como todas vivimos lo mismo. Al final todas vivimos lo mismo. Y fíjate porque además lo bonito que por eso yo decía es que tú has pasado por ahí y sabes que al final se sale. Porque cuando echamos la vista atrás dices, no era para tanto, ¿no? Y en ese momento supone demasiado, ¿no? Y a lo mejor hay que pedir ayuda. Que es una idea, pedir ayuda tanto si es profesional como si es de apoyo en casa, ¿no? Que haya un acompañamiento y así no sentirnos tan solas. Porque al final lo que pasa es eso. Que cuando somos madres nos sentimos solas ante lo desconocido. Marcia, además, tú... Perdóname, ¿cuántos hijos tienes tú? Solo tres. Ah, solo tres. Solo tres. Lo que pasa es que el mío mayor ya tiene casi trece. Tienes, diez y siete. Ya. Entonces, bueno. Ya voy viendo también que van creciendo y se pasa volando y entramos en otras etapas. Lo que suele pasar. Que vamos como pasando etapas. Iba a decir, Machi, además que tú tienes formación en apego, que me parece importantísima. Luego tienes otra formación que es en microanálisis y videofeedback. Y yo digo, me tienes que contar qué es eso. Ah, es una cosa bellísima. El Centro de Intervención Temprana es creado por Álvaro Pallamares. No sé si lo conoces. Sí, 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 sí. Yo creo que te conocí a raíz de Álvaro. Ya. Bueno, pues trabajamos muy de cerca. Y lo que hacemos ahí es acompañar familias, pero con la herramienta del microanálisis. Se hace cuenta que grabamos una interacción de 30 minutos con alguna familia. Y después se microanaliza con un equipo internacional. Estamos en Chile, en Argentina, en Colombia, en España. Bueno, en un montón de lados. Y entre todos los profesionales que estábamos formados en apego y demás, observamos este video por 30 minutos, ¿no? Y vamos leyendo desde el lenguaje corporal, desde todo lo que sabemos de apego y demás. Y encontramos, Álvaro dice, como la historia de esa familia resumida en esos 30 minutos. Y aunque a veces parece como que no pasa nada, me refiero como que los niños no lloran o no hay una desregulación importante o algo de esto, como que pasa tranquilo, es que el lenguaje corporal no miente, ¿sabes? Entonces encontramos un montón de cosas que después le devolvimos a las familias. Y es impresionante, impactante para las familias verse en ese momento y decir, ¡guau! O sea, no es lo mismo que yo te lo cuente a que tú lo veas, ¿no? Y es esto. Tiene cambios como permanentes justo porque cuando te ves, cuando te ves que no lo volteaste a ver, cuando ves que le gritaste a tu hijo, cuando ves que lo ignoraste, no sé, esa escena que viste tuya no la vas a olvidar. Y ahí vas a poner... Fíjate, me parece maravilloso porque estoy pensando en esto que dicen muchas mamás de si lo viera por un agujerito, ¿no? Y es como poderte ver por un agujerito, pero incluso ver la cara que pone tu hijo cuando tú has hecho determinada cosa, ¿no? Porque imagino que es lo que se puede ver en el vídeo. A lo mejor lo que dices tú, un pequeño gesto de estamos comiendo y hacia dónde te giras, qué hace el niño, cómo te busca, ¿no? Y es una manera de... Vale para todas las edades, Machi. Quiero decir, ¿con niños más mayores también? Bueno, en realidad trabajamos hasta los seis años, porque después ya empieza como la deseabilidad social, ¿no? O sea, con un adolescente... Es distinto un poco, entonces... Pero también trabajamos con familias, hacemos terapia infantil-parental y demás. Entonces está muy lindo el trabajo que hacemos ahí en el Centro de Intervención Temprana. Si están interesados, escríbanos. De verdad que lo que encontramos es maravilloso. Y lo hacéis tanto... Lo hacéis también online, ¿no? Imagino. Sí, sí. No es presencial online. Es online. Sí, antes se grababa presencial, o sea, iba la persona a grabar a la casa y ahora pues se hace por Zoom, así grabamos. Bueno, tenemos el resultado que es el vídeo de la interacción, ¿no? Qué bonito. Pues me encanta, ¿eh? La verdad que no lo conocía, digo, le tengo que preguntar porque me ha llamado mucho la atención. Digo, qué manera tan poderosa de encontrar información. Bueno, de aquí te saludan desde Ecuador, desde México. O sea, se están conectando. Por aquí tienes muchos fans, Machi. O sea, gente que está muy feliz de conocerte y que sigue tu trabajo. Yo, fíjate, bueno, puse aquí en el título que íbamos a hablar sobre protección porque tú hace unos meses, unas semanas, compartiste una información sobre la sobreprotección. Y, mira, de Panamá también. Y yo te quiero preguntar así para ir empezando. ¿Cómo defines tú la sobreprotección? ¿De qué estaríamos hablando? Mira, Mario Marrone dice que la sobreprotección no es proteger en exceso. No tenemos que proteger porque todos necesitamos ser protegidos. Nuestros hijos necesitan ser protegidos. Entonces, a veces se confunde este atender las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Como la gente empieza a criticar de, ay, pero ya déjalo, ay, pero no le va a pasar nada si lo dejas llorando, ay, pero ya pasa, bueno, esas cosas. Lo estás protegiendo porque estás atendiendo sus necesidades. Entonces, sobreproteger no es proteger en exceso, sino más bien como cuando el adulto se protege a sí mismo. Sabes, como una protección mal encaminada porque más bien responde a tus miedos y no a las necesidades de tus hijos, ¿sí? Entonces, la protección tiene que ver más con esto, el no poder ver, leer y permitir que tu hijo haga por tus miedos. Vale, o sea, sería como poner encima del niño algo que tiene que ver más contigo que con lo que le pase al niño. Claro, totalmente. Por ejemplo, pensar en un pequeñito que quiere subir las escaleras, tiene dos años y la mamá o el papá que es sobreprotector dice, no, porque yo tengo miedo de que se caiga y entonces no voy a saber manejar esa angustia, entonces no le puedo, aunque la necesidad de mi hijo sea explorar y la habilidad, tiene dos años, las escaleras son seguras, ¿no? En vez de enseñarle, no, mejor yo me evito ese tema, esa angustia y lo resuelvo con este miedo, entonces, y no le permito a mi hijo subir esas escaleras o subir por ese sillón. O, entonces, a veces tenemos niños de cinco años que dicen, no puedo bajar la escalera, mamá, ven por mí. No, que cinco años, por esto. Qué importante es hablar de esto, Diana, porque la saberprotección afecta muchísimo esta seguridad del niño. O sea, son niños que se vuelven muy temerosos, muy en suerte de dar cualquier paso, justo porque siempre tienen que tener la mirada, la aprobación de este adulto que, a ver si no se va a enojar, a ver, o no le ha hecho confiar, no ha ayudado a confiar en que puede hacerlo por sí mismo. Porque incluso a veces lo que suele ocurrir es que se vuelven niños más temerosos, pero hay veces que los padres nos quedamos como satisfechos, no nos importa que sean temerosos, porque pensamos que es mejor, porque así les estamos protegiendo, ¿no? Decimos, es que si no, si le dejara, sería un loco y ya se habría hecho una brecha, se habría caído, ¿no? Claro, en este ejemplo que pones y que decíamos de las escaleras, por ejemplo, ¿no? Mejor le digo, no, porque si subes solo hay arañas, ¿eh? Ah, sí. Solo, no, allá no hay nadie, te puedes cortar, te puedes pegar y te caes y te sale sangre. O sea, hay gente que, yo he visto papás que les muestran videos de sangre y de cómo la gente se corta, o no sé qué, para que el niño realmente se asuste y entonces no toque, no haga, no suba, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mejor decirle, a ver, mira, vamos a subir las escaleras, esta es tu casa, conoce tu espacio, porque no siempre estoy disponible, porque no siempre estoy, ¿cuántas veces no te han pasado travesuras? Que ya rayaron la pared, que ya rompieron, que ya hicieron, en cinco segundos pasan esas cosas, y en cinco segundos que no te das cuenta, ya está a la mitad de la escalera. Así que, mejor. Machi, ¿y esto sería parecido a cuando les decimos a los niños, tienes que ir de la mano conmigo porque te pueden llevar? Sí, o sea, mira, hay ciudades que son muy peligrosas, ¿no? Por supuesto, yo vengo de una ciudad de México, es muy peligroso, y mi mamá, bueno, creo que ningún adulto suelta a sus hijos, confío en ti, en toda la plaza y por todo el parque solo, porque te dejo explorar, ¿no? O sea, aquí te tengo que tener observado y demás. Pero, ¿qué sería importante? Hablar con ellos. Mira, quédate donde tú siempre me veas, en vez de donde yo te vea, ¿sí? Mejor, donde tú siempre me veas. A ver, ahí me estás viendo, te estás alejando, ¿sabes cómo describirle? Porque si algo te pasa, si te caes, si te asustas, si no sé, puedes voltear a verme y yo vengo por ti, yo te ayudo con el juego, lo que sea. Pero es la manera en la que comunicamos, leernos, ¿cómo identificar si somos sobreprotectores? Bueno, esto, tengo muchos miedos. Si en general me siento ansioso, ansiosa de que mi hijo vaya, de que mi hijo suba, de que mi hijo coma así, de que tome el tenedor, de que tome el cuchillo, de que, o sea, en general me dan miedo las cosas. Puedo estar respondiendo más que a protegerlo a mis miedos. Y entonces estamos sobreprotegiendo, ¿verdad? Fíjate que eso que estás diciendo era una de las preguntas que habían hecho cuando yo dejé el sticker de preguntas. Y una de las preguntas era, ¿cómo detecto yo si soy sobreprotectora? Y tú nos indicas que está relacionado con el miedo que yo tengo. ¿Eso se puede trabajar? Sí, se puede trabajar. Sería recomendable que, o sea, si estás con mucha ansiedad de esto, en general en la crianza, y estás viendo también que tu hijo está siendo temeroso, de que, no, no me voy a acercar allá a esa caja porque, no sé, y ya no quiero hablarle a tal, y no quiero, no quiero, no quiero. O sea, si está como lleno de miedos, que es diferente a los miedos de la etapa de desarrollo que son, ¿no? Sí. Si sientes también que tu hijo está siendo muy ansioso y te está preocupando, a lo mejor puedes voltear a ver qué está pasando con su relación. Si tú estás también transmitiéndole esta inseguridad, si estás transmitiéndole este miedo y demás, y a lo mejor en un acompañamiento psicológico poder encontrar esta respuesta, estas soluciones. Tal vez vienes de una familia también muy sobreprotectora, muy ansiosa, que entonces, pues, creciste con estos miedos, ¿no? Creciste con estas ansiedades, estas inseguridades, y entonces lo vuelves a repetir en tu crianza y entonces con tus hijos. Entonces siempre podemos trabajarlo a lo mejor con ayuda profesional para detectar, para establecer nuevas formas de relacionarnos con nuestros hijos, ¿no? Porque esta forma de sobreprotección se vuelve como disfuncional, paraliza, ¿no? Paraliza, afecta la curiosidad, que en la curiosidad es donde está el aprendizaje para los niños. O sea, cada que yo vacío, o sea, a lo mejor tengo los dos vasos, ¿no? Y yo sirvo el agua, yo no tengo que explorar eso, se da cuenta que necesita hacerlo más despacio, se derrama. O necesita arrastrarse un poco más para, no sé, pasar por debajo. Jate, yo me he encontrado dos casos distintos, que seguro que tú también te has encontrado, de niños con madres o padres sobreprotectores, y encontramos o niños que son muy miedicas, como dices tú, que tienen mucho miedo, que pierden esa curiosidad natural, ¿no? Como que vamos matando esa curiosidad innata. Y por el otro lado hay niños que todas las reglas se las saltan, ¿no? Son muy retadores. ¿Por qué? Porque llega un momento, recuerdo una mamá que me decía, es que le digo que se quede aquí y siempre se tiene que ir. Es que le digo que eso no lo haga y lo tiene que hacer. Y es como que al final los niños descubren que el miedo es de la madre o del padre y no es real. Y al final el niño, lo que creemos que es un niño que se porta mal, que nos está retando constantemente, y lo que está ocurriendo es que él está en una incongruencia, ¿no? Lo que le pide a él su naturaleza y lo que le está transmitiendo a la madre. Claro, entonces hay un enojo, una rebeldía de permíteme ser. Y si no me permites ser, lo voy a hacer aunque te enojes, porque mi cuerpo me está pidiendo ir por allá y explorar y demás. Entonces, qué importante lo que dices, como identificar, si estás viendo a tu hijo muy temeroso, muy ansioso, muy inseguro, podríamos estar hablando de algo de sobreprotección, o también un niño que está rebelándose demasiado, que no puede ser interacciones, ver si estás siendo muy rígido, muy rígida, o sea que muy restrictiva tu instrucción, ¿no? No te mueves de aquí porque es aquí, punto. Y entonces este niño, ¿cómo me puede quedar aquí? Y no es que sea rebelde, estamos interpretándola adecuadamente. A mí no, no, a ti te está costando, ¿no? Mira, por ejemplo, yo vengo de padres sobreprotectores, quiero decirlo, ¿no? Yo sé lo que es, o sea, mis papás no me dejaban correr, Diana. Entonces, por eso yo nunca me fracturé, ni me lastimé, ni me caí, ni me absoluí, bueno, yo era de por sí era tránsito. Pero esto, o sea, era, no puedes correr, no puedes correr porque te puedes caer. Bueno, sí, los niños si corren, tal vez se caigan, pero tienen que correr, tienen que jugar y tienen que ver cómo levantar mejor las piernas o que si se caen hay que meter las manos. Pero eso no lo aprendes si no lo vives, ¿verdad? Entonces, esto, yo sé lo que es esta reflexión y yo me acuerdo llorando o a lo mejor diciendo, mamá, pero quiero ir, pero es que yo quiero estar allá. Y era, no, y tenía que ver con el miedo a que no puedo manejar el que algo te pase, no puedo manejar, o sea, me voy a asustar de más si te caes. Entonces, mejor evita. Entonces, esta evita nos lleva mucho a la cerebrotección. Imagino, Machi, que tú, desde que eres madre, lo que te ocurre es que estás muy sensibilizada con ese tema y cuando tus hijos quieren correr, lo que haces es decirles, vale, cariño, yo voy a estar cerca por si necesitas. Puedes correr, crees que puedes ahora. Yo el otro día hablaba, yo tengo mi hijo de 12 años que llegó a casa y me contó que se había subido en un sitio muy alto y había saltado. No sé si conoces que está muy de moda una cosa que se llama el parkour, que es saltar desde sitios, de un sitio a otro. Y me decía mi hijo que había saltado. Y claro, mi primera cara fue como de sorpresa. Dije, ay, Dios mío, que se va a romper un tobillo, la rodilla. Claro, las madres nos entra mucho miedo. Entonces, lo primero que le dije fue, y cuando has saltado, has visto que no era peligroso. Y me ha dicho, sí, mamá. Primero levanté los brazos, vi que llegaba, que no era una altura muy grande, que había césped, que había una zona de caer en blandito. Y dije, vale. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Educarles para que puedan ir viendo también ellos los peligros que puede haber, ¿no? Claro. Mira, ¿qué he hecho yo con mis hijos también? En este mismo ejemplo de las escaleras. Me tomo el tiempo de enseñarles desde muy chiquititos. O sea, es, mira, vas a subir y vas a bajar así, sentadito, pegadito a la pared, siempre tus manos pegadas a la pared, gateando. O sea, le enseño estrategias para subir y bajar seguro, ¿no? Y también, si está muy en la orillita, le hago ver. Mira, hay calones muy pequeñitos. Mira, ven, pon el pie, ¿verdad? Que no caes, que ellos vayan viendo y descubriendo. Aquí te podrías caer. Entonces, mejor, con la imagen, ¿verdad? Sí, te veo congelada así. No sé si eres tú, no sé si lo que nos veis nos podéis decir. Ahora, ahora, ¿volviste? Es que está como la conexión, pero no sé si eres tú o soy yo. Si nos pueden contar por aquí. Se está cortando. ¿Es Machi o somos las dos? A ver ahora, no sé. Se corta, sí. Ahí te oigo, pero no te oigo bien, Machi. Está congelada. ¿Está congelada Machi o yo? O las dos. ¿Quién está congelada? No se ve. Está congelada la imagen. De las dos, sí es Machi. A ver ahora. Machi, no sé si tienes... A ver ahora. ¿Si se escucha? Sí, mejor. Eres tú, Machi. Se te corta la imagen. ¿Me oyes? Ahora sí te oye, pero te quedaste congelada. ¿Tienes la opción de poner datos o no te deja? Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Yo ahora, ahora te escucho. Es que se te congela la imagen, Machi. No sé si tienes una zona que te puedas mover o puedes poner los datos. Ay, que no quiero perder a Machi. De repente se va la imagen y el audio. Y estamos hablando de sobreprotección y estáis dejando muchísimas preguntas. Y está muy interesante. Y nos estaba contando Machi la importancia de acompañar, de enseñar. Porque muchas veces preguntamos, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago para no ser sobreprotectora? ¿Cómo lo hago para que mis hijos, bueno, se salió? A ver si ahora, si se ha salido, imagino que me va a pedir entrar otra vez. Vale, yo os decía que estamos hablando con Machi. A ver si consigo que vuelva a entrar. Vale, le voy a intentar unir. A ver si se puede unir. Vamos a ver si ahora se une y tiene mejor conexión. Sí, que entre y salga. Vamos a ver. Gracias, Perla. A ver si puede entrar. Y seguimos. Muchas gracias, Fabia. A ver, ¿ya estás por aquí? Y me cambié de red. Así también por mí. Perfecto. Eso nos decían por aquí, que salieras y volvieras a entrar. Digo que estábamos justo, que estabas contando algo muy importante. Porque por aquí comentaban eso, que cómo habías hecho tú cuando has tenido pares, que son muy sobreprotectores, para no caer y no dejarte llevar, ¿no? Y contabas que enseñándoles. O sea, si estamos, por ejemplo, en un parque, en unos juegos, yo detecto que hay algo peligroso. En vez de, no vas por aquí, juegos, ¿no? No. Yo me invierto tiempo en decirle, mira, este juego puede ser peligroso así, pero si lo haces de esta manera, entonces lo podemos utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, había una resbaladilla muy, muy, muy alta. Yo decía, aquí lo puedes hacer siempre sentadita o acostada, de pancita, ¿no? Un poco así. Y entonces le vas dando herramientas de cómo, sí puedes, con estas, con estas, ¿no? Y te enseño cómo subir las escaleras. Y te enseño cómo cortar. Y te enseño cómo debes usar el banquito para subirte. No es este banquito porque este se mueve fuerte. Pero esta silla está más dura. Mira, esta sí la puedes utilizar, ¿no? Entonces, invierte tiempo en enseñarle cómo hacerlo en vez de limitarle a no hacerlo, ¿sí? Vi un video en TikTok, ¿no? De un chiquito, tenía como un año, yo creo. Y la madre escribe que le permite y está observando hasta dónde llega. Entonces, hay una ventana, ¿ok? Y el niño empieza como a acomodar cosas y medio se cuelga. Y ella no dice, no, está observando hasta ver a dónde llega, ¿ok? Hasta dónde llega. Y ve que el niño nada más puede hacerle así un poquito y ya se baja. Entonces, dice, todavía es una zona segura para mi hijo, ¿ok? Pero en dos minutos más, que crezca temas, ya va a alcanzar, va a impulsarse más. La peligrosa, entonces a lo mejor ahí va a poner un sillón o va a poner un mueble, un algo para que no esté en peligro. Pero jamás le dijo, no, sino más bien, observa qué hace. A ver, en la cocina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cajones alcanzas? ¿Qué hay adentro de esos cajones? Decirle, este cajón no se toca, yo le enseño. Mira, en este cajón hay cuchillos. Mira, ven, vamos a sacar uno. Este, mira, pica, este corta. Entonces, yo le enseño, le explico, me tomo el tiempo para decirle paso a paso, qué es lo que puedo hacer sin decirle, no se toca, no, ¿sí? Fíjate, porque es muy importante, porque has dado la clave, yo creo, de la crianza respetuosa, que para mí es la observación. Y cuántas veces lo que hacemos es corregir y estar corrigiendo y sobre todo reaccionando. Mientras que si pudiéramos observar, evitaríamos muchísimos noes, que además sabemos que son contraproducentes. Porque además, como dices tú, un no es como una alarma, una alarma en el cerebro. Y cada vez que le decimos no, no le estamos diciendo lo que sí, con lo cual no le estamos enseñando. Pero claro, esto yo creo que también tiene mucho que ver con cómo nos han educado a nosotros. Porque yo vengo de una educación donde era, no se salta, no corras, ahí no te subas, pero seguía sin saber lo que sí podía hacer. Entonces, claro, fíjate, observar simplemente si llega o no llega, es lo que me va a dar la pista de cómo tengo que intervenir. Claro, mira, era como un tipo de maltrato al final, ¿sabes? Porque darle este mensaje a nuestros hijos de, no creo que seas capaz, tú no puedes, así que yo lo hago por ti. Entonces, imagínate ir por la vida con ese mensaje de, yo no puedo, yo no soy capaz de hacerlo por mí. Es tremendo, es mortal. Y esto, yo recuerdo estar viajando a los 19 años sola, 19 años, y tener pavor de, no sé, tal vez estar en un restaurante y pedir la cuenta, o a lo mejor estar en un aeropuerto y pedir mis boletos, o no saber qué hacer, qué boleto voy a entregar, o qué tiquete que tengo que enseñar, o qué, porque todo me lo resolvieron siempre. Siempre. Machi, se te corta. Este permitirles, mira, pide la paga, mira, no, o sea, tú puedes hacerlo. No me oye, Machi, creo que se ha quedado otra vez congelado, no sé qué está pasando hoy con la conexión, nos está contando precisamente. Sí, sí, estaba diciendo, ahora sí te escucho, pero antes se te ha oído entrecortada. Decía, ¿ahí me escuchas ya? Es que estás congelada. Ah, pero sí me... Sí, otra vez. Dice Machi, otra vez se te corta. No sé qué pasó. Tiene como retraso. A ver ahora. Es que se te oye, pero estás congelada. A ver. ¿Quieres salir y volver a entrar? Por si acaso. Sí, se le ve borrosa, se le ve cortada. A todos los que estáis poniendo preguntas, va a salir y va a intentar volver a entrar. A ver. A ver ahora. Es que se corta. Vale. Digo, los que estáis poniendo preguntas, ponedlo en el sticker de preguntas, ¿vale? Porque si no se me va a perder, van todas para arriba y si puede ahora Machi las responde, si no las voy respondiendo yo, las que pueda también y las vamos respondiendo porque es que hay muchísimos comentarios y se están quedando arriba. Entonces, intentar ponerlo en el sticker de preguntas, en la interrogación y ahora, mientras seguimos hablando con Machi, vamos a intentar... A ver si se une. Vamos a intentar a ver si va mejorando la... Estamos esperando a que se conecte, ¿vale? Que seguimos hablando de sobreprotección, ¿ya? Hemos dicho la diferencia entre de sobreprotección, que está muy relacionado con los miedos que tenemos cada uno. A ver, ¿está por aquí ya? Vamos a probar. A ver. Ahí está. Si nos quiere dejar la conexión. A ver si le volvemos a intentar ya nos deja perfecto. Bueno, decíamos esto, Diana, que la sobreprotección es un tipo de maltrato porque al final estamos dejando a nuestros hijos inseguros con este mensaje de tú no puedes, yo no creo en ti, no eres capaz, alguien lo tiene que hacer por ti, ¿ya? Y entonces, no podemos enfrentarnos a este aeropuerto, a un banco, a una situación, ¿no? Como de la vida cotidiana, porque sí lo han resuelto. Porque a veces creemos que si somos sobreprotectores cuando son pequeños, pensamos, bueno, cuando sea mayor ya lo hará. Y lo que no nos damos cuenta es que esta manera nuestra de actuar condiciona su personalidad en la vida adulta, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Si yo de pequeña recibí mensajes de no te subas, esto no lo hagas, me da miedo que te corte, lo que el niño entiende es no confío en ti, no te veo capaz, no creo que puedas. Y cuando es mayor, al final se lo ha creído, ¿no? Que decías tú del boleto del aeropuerto. Claro, esto. O también puede pasar que sean padres como muy evitados. No sé, mira, recuerdo un ejemplo que me ha puesto Rafael Guerrero, que decía que, por ejemplo, fallece algún familiar, ¿ok? Y entonces no se le cuenta a los niños, pero no porque, no porque, ay, no, hay que protegerlos. No, es porque yo tengo miedo de manejar esta situación que se me salga de control. Entonces, mejor lo evito. Y lo que digo es, ay, no, ¿para qué le voy a decir esas cosas? O sea, no, está muy chico. Pero no es porque el niño se va a dar cuenta de estas cosas. Va a faltar este familiar, va a ver que está en el hospital, va a ver que algo está pasando, ¿verdad? Y entonces, más bien que no, está poniendo con un dedo. Y eso genera mucha frustración en los hijos. En cuenta de lo que pasa, no se comunica con congruencia. Y esto pasaría también, digo, Machi, que esto pasaría también, por ejemplo, en situaciones de divorcio, de separación de los padres, que a lo mejor nos hemos separado y hemos dicho, esto se ha acabado y ya está, pero no pasa nada y no cambia nada. Y yo no soy capaz de manejar esa situación y no permito, ¿no? O, por ejemplo, hace poco que tú también subías un post de peleas entre hermanos, cómo manejar cuando hay celos. Y le decimos a nuestro hijo, no, 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 de eso no me hables. No me digas que no quieres a tu hermano, no te quiero ir. No sé cómo manejar esa situación y lo que hago es lo rechazo, ¿no? Lo evito. Sí, totalmente. Mira, yo a los papás que están identificándose o que creen que se acercan a la sobreprotección, les diría, antes de poner una instrucción, antes de, no sé, de limitar algo, de no permitir que tu hijo viva alguna emoción, situación, evento, antes de evitar que tu hijo lo haga, pergúntate si tiene que ver con tu miedo, ¿sí? O tiene que ver con la, o está respondiendo a la necesidad. Responder a las necesidades de nuestros hijos es lo que siempre tenemos que hacer, ser responsivos, ¿ok? Los caprichos son diferentes, ¿no? Las necesidades de atención, de alimentación, de curiosidad, de experiencias. O sea, esto es una necesidad para nuestros hijos. Y ver si no lo dejo salir porque yo tengo miedo, no puedo manejar la ansiedad de que esté lejos, ¿sí? O si estoy viendo que, a ver, tiene todas las condiciones, va con sus tíos, está seguro, no sé, tiene la edad suficiente para comunicarse conmigo, tiene como todos estos elementos que me puedo quedar tranquila y yo aún así no lo dejo porque, ¿por qué qué angustia voy a pasar? ¿Para qué lo voy a dejar salir, no? Revisas tiene que ver con tu miedo, con tu angustia, con tu inseguridad, o si estás respondiendo a las necesidades de tus hijos. Esto sí. Fíjate, Machi, porque lo que dices está muy relacionado también con que pensamos que hay gente que vive sin miedo. Y en realidad, en la vida, casi todo lo que hay puede dar miedo. Y lo que hacemos es vivir con miedo. Y no pasa nada, ¿no? Yo, lógicamente, tengo tres hijos y les puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, como me puede pasar a mí. Y me estaba acordando de una mamá que me decía que como no quería meterle ese miedo a su hijo ni ser sobreprotectora, lo que le decía al niño es dame la mano que a mamá le da miedo. No te alejes que me da miedo que me lleven. Entonces el niño al final se volvió miedoso de que a la mamá le pasara algo. Y me decía, ¿y ahora qué hago? Porque ahora tiene miedo de que a mí me ocurra algo. Cada vez que nos separamos se asusta. Claro, porque estamos diciéndole, tú eres quien me debe cuidar. Y los niños no son para cuidarlos. Nosotros los cuidamos a ellos. Por eso la sobreprotección no es protegerlos en exceso. La afección, los niños no necesitan ser protegidos. Nosotros también. Sino tiene que ver con esta forma de relacionarnos donde se responde mucho a nuestras necesidades, a nuestras angustias, para que no confundamos. O sea, proteger a tu hijo siempre lo vas a tener que hacer. Sí, sería supervisión. Yo creo que como padres lo que tenemos que hacer es supervisar. Cuando un niño es pequeño, si está con el cuchillo cortando, lo que yo hago es supervisar. Y es diferente a sobreproteger, que es que escondo todos los cuchillos de la casa porque no quiero que toque un cuchillo porque me da miedo a que se corte, ¿no? Me encanta eso. Es más, no le permito jamás entrar a la cocina. Escondo todos los cuchillos. A él jamás le doy cuchillos. Es más, le doy toda la comida ya partidita para que ni siquiera tenga que utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Supervisando y protegiendo. Es permitirle entrar a la cocina, explicarle dónde están las cosas, qué pasa con cada cosa, por qué no se pueden tocar ciertas cosas y permitirle el acceso a los cuchillos. Pero a lo mejor si está muy pequeño, de estos cuchillos infantiles. O a lo mejor un cuchillo con tierrita sin que sea peligroso, ¿no? Conforme van siendo más grandes, yo les permito, por ejemplo, a mis hijos pueden rayar un pepino, ¿sabes? Pelarlo. Y está el pelador, una navaja, pero lo sostienes de acá y fuerte le haces por acá. Yo estoy ahí. Tampoco le permito. Yo ya te enseñé, así que tienes tres años, ya lo puedes hacer. Superviso. Bien, lo dijiste. Pero no es, no te permito la entrada a la cocina ni que toques absolutamente... Mira, yo me estoy acordando... Me estoy acordando... Ahí te escondo todo. Eso ya sería sobreproteger. Por ejemplo, me estoy acordando de cuando a veces nos da miedo el horno y entonces les decimos que no pueden entrar en la cocina cuando el horno está encendido. En vez de explicarles que el horno quema, dónde sí pueden tocar y dónde no. Incluso me estoy acordando de mis hijos que hace poco, en un cumpleaños, había cerillas para encender la tarta y querían encender fuego. Entonces, yo les podría haber dicho no, las cerillas no se tocan, son para mayores y lo que les dije es ¿quieres hacerlo? Vamos a hacerlo juntos. Y entonces fuimos al lavabo, abrimos el grifo del agua, encendí una cerilla, vieron cómo salía, cómo se quemaba un papel, estuvimos jugando con el fuego. Y al final, otro día, me dijo uno de mis hijos, mamá, quiero encender una cerilla, ¿me ayudas? Si ellos saben que mamá les va a ayudar y no les va a prohibir, me voy a enterar. Pero si les digo no, tú no puedes tocar, esa necesidad quizás se convierta en rebeldía y acaben haciéndolo sin que yo lo sepa. Ay, no te oigo, Maxi. Ahora. Ah, viene con retardo, viene con retardo. Ok, eso es lo que va a pasar, que al final lo van a hacer, pero sin ti, ¿no? Y lo único que vas a acabar es regañándolos y castigándolos y demás. Entonces, es lo que estamos haciendo. Se trata de enseñarles cómo supervisar si se trata de algo peligroso, pero no jamás de ocultar la verdad. Se cortó otra vez, te volvimos a perder, Maxi. hoy nos está dando una guerra, la wifi, te volvimos a perder. Tenemos un montón de preguntas y no sé si me oyes. si me oye, ella me oye, pero se nos quedó congelada y no la oigo bien. Escucho bien y no la oye. ¿Ahí ya me ves? Te veo congelada, pero ahora te oigo. Ok, mira, si quieres vamos leyendo algunas preguntas. Vale, vale, era lo que te iba a decir porque hay muchísimas preguntas, no sé si nos va a dar, no sé si nos va a dar tiempo a todos. A ver, te voy a ir leyendo las preguntas, ¿vale, Maxi? Mira, una de las preguntas que hacen es ¿cómo detecto que sobreprotejo a mi hija? Esto un poquito ya lo has contestado, pero si quieres contestarlo así brevemente, ¿cómo lo detecto? Ya. Ay, pobre. Maxi, a ver, que nos dicen que a ver si puedes cambiar de área. Nos la traemos a España, se viene aquí con nosotros. Te oímos, te oímos, pero dicen sobre proteger es dar de más. Pues estaba justo hablando Maxi de esto, precisamente, durante toda la charla. A ver si la oímos, que se ha quedado congelada. Porque, ay, ahora, a ver ahora, háblanos, háblanos. Ahora no te oigo. Te vemos perfectamente. Yo por lo menos te veo muy bien, pero no te oigo. A ver si le puede dar al audio y la empezamos a oír. Estaba comentando antes Maxi, yo aprovecho mientras ella, a ver si puede ponerse el audio, diciendo, ahora, cuando me oigas y puedas hablar, me dices, Maxi, estaba diciendo cómo saber y cómo detectar que sobreprotegemos. Pues, por un lado, dándonos cuenta de que el miedo es nuestro, no es el miedo de nuestro hijo, sino que soy yo quien tengo miedo y lo estoy poniendo sobre mis hijos, ¿no? La manera en la que reacciono yo ante determinada situación y si me doy cuenta que me pasa muy a menudo. Vale, ha salido, imagino que volverá a entrar otra vez. A ver, ir poniéndolas, tenemos un montón de preguntas, no sé si nos va a dar tiempo a todas y sobre todo que se pueda conectar, que se pueda conectar bien. Ahora se la veía perfectamente y yo creo que lo que hacía falta ahora que entrara con el audio. Entonces, vamos a ver si vuelve a entrar Machi con el audio y podemos hablar. A ver, María Cela, a ver si puedes entrar. Estamos esperando a que se conecte. Vale, ir poniendo las preguntas en el sticker de preguntas que vamos a intentar contestarlas. A ver ahora si te ve perfecta. Sí, ahora se te ve, antes se te veía pero no se te oía y ahora sí se te oye. ¿Tú me oyes a mí? ¿Me oyes? Yo te escucho bien. Sí. Porque, digo, lo ideal ahora mismo estás congelada pero, vale, ahora mismo estás congelada de manera maravillosa, o sea que, quédate así y si se te oye puedes contestar. Se va, se va, se va y se viene. Se va y se viene. Va a ver, va a ver. Ay, las preguntas son súper interesantes además y no quiero que se pierdan y que se queden sin contestar. ¿Cómo hacemos? Machi, voy a ir contestando alguna, ¿vale? Y me vais diciendo, fijaros, diferencia entre la sobreprotección y evitar, lo ha contado antes Machi, ¿vale? Lo tenéis al principio, a la mitad del, del vídeo, en la diferencia entre unas cosas y otras y que además incluso evitar es muy similar, o sea, lo que ha venido a decir es que a veces evitamos una emoción porque yo no la puedo trabajar y es similar al miedo. Cuando yo tengo mucho miedo, evito ese miedo sobreprotegiendo y al final es como una mezcla de una mezcla de todo. Voy a ver si puedo añadirla otra vez, a ver si está por aquí porque se ha cambiado de sitio y todo y aún así no se podía conectar. Entonces, no sé, a ver, no sé qué le está pasando hoy. Decíais que le ha pasado alguna otra vez a veces, a ver, a veces se va la conexión. A ver, ¿podría en un IGTV guardar preguntas? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo puedo, a ver, Machi, ¿estás por aquí? Ya estoy acá. Ay, qué ilusión que digo que estoy aquí contestando preguntas, digo, pero no quiero que se pierdan porque me interesa mucho que nos las contestes tú también. Bueno, respondemos entre las dos que al final... Venga, vamos a... Vamos a intentarlo entre las dos. Fíjate, dicen, ¿cómo frenar la sobreprotección de los demás familiares? Esta pregunta es buenísima. Me encanta. Mira, hace poquito di un taller de cómo llevar una crianza respetuosa si los demás no están de acuerdo y platicamos un poco de cómo podemos darle voz a nuestros hijos. ¿Sabes? Es como, no, 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 quítale ese cuchillo al niño y tú le puedes decir, dile, abuela, yo he podido manejar los cuchillos antes, cuéntale cómo has manejado. ¿Sabes? Como que le ayudas, Juan, para que me entienda. Sí, fíjate, yo lo he entendido, creo que lo he entendido, voy a hacer un poco la traducción y es que muchas veces tenemos miedo en cómo actúan los demás, ¿no? Y decimos, si son los abuelos los que sobreprotegen, por ejemplo, o es el papá o es la mamá la que sobreprotege, ¿cómo actúo yo? Cuando estamos dando herramientas a nuestros hijos, les estamos capacitando y al final ellos ya saben discernir y ya se están dando cuenta y de hecho, muchas veces oímos a los niños que le dicen al abuelo, abuelo, no te preocupes, si mamá ya me ha dicho cómo puedo coger el cuchillo o yo ya sé que lo tengo que hacer de esta manera o abuelo, supervísame mientras lo hago. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Cuando yo capacito a mi hijo y le hago sentir que es capaz y que puede hacerlo y aprende a que pedir ayuda no es un error, no hay por qué sentirse mal, sino que es parte de su aprendizaje. No sé si me oíste, Machi, ¿y estás de acuerdo? Bueno, no la oigo bien. Estoy de acuerdo, te escuché, la mayoría la mayoría estamos hoy aquí sufriendo las dos y sobre todo por vosotros que estáis aquí intentando daros respuesta. Lo vamos a dejar grabado en ICTV y luego veremos cómo hacemos si no, aunque sean las preguntas. Fíjate, Machi, por aquí dicen qué hacer para que mi hijo deje de decir groserías. Las escuchó en un programa que ya no ve. Este no tiene mucho que ver con la sobreprotección, pero no sé si quieres comentar también un niño que dice muchas groserías. No la oímos, la tenemos entrecortada. Cambié la pregunta, Machi. ¿No me oyes? Está complicado, está intentándolo. O sea, la verdad es que yo le tengo que dar las gracias a Machi por todo el esfuerzo que está haciendo por estar aquí y a pesar de la dificultad que tenemos. Bueno, a la pregunta de las groserías, Machi, ahora, ¿me oyes? Ahora puedes. Sí. Para las groserías sería importante más bien ayudarle a cambiar esa palabra por una positiva, como decíamos al principio, lo que no y lo que sí, ¿verdad? En vez de qué estúpido decirle, mira, en vez de decir estúpido puedes decir eso que hiciste no me gustó, eso que hiciste me siento triste con eso que dijiste, ¿sí? En vez de decir estúpido, porque estúpido no es amable, mi amor, ¿sale? Podemos cambiarlo por una palabra más amable, puedes expresarle cómo te sientes. Entonces, en vez de, y además no reírse para que no piense que es gracioso, no festejarle, ¿sí? Sino con toda la tranquilidad y tampoco regañarle porque está conociendo qué tanto puedo usar las palabras, ¿no? Entonces, mira esa palabra que acabas de decir otra vez, es explicar, no es amable, pero podemos decir esto, veo que no te gustó esto, veo que te hizo enojar esto otro. Entonces, exprésalo, dile que esto te gustaría que fuera así. que esto volvería un poco a esa discusión que hay de qué hago, le ignoro, hago que no le he escuchado, le regaño y lo que nos está diciendo Machi es enseñarle cómo tiene que hablar, ¿no? De qué manera tiene que hablar para que yo te pueda entender, para que sea respetuoso y remarcar más lo positivo que lo negativo, sin reírnos porque al principio cuando los niños son pequeños y dicen una grosería, nos hace gracia, pero cuando luego empiezan a ser más mayores y le vemos que le ponen intención, ya no nos gusta tanto y ahí es cuando además nosotros reaccionamos incluso con groserías, ¿no? Haciendo algo que hemos dicho que no se debe hacer. Claro, entonces revisar primero el ejemplo que estamos poniendo, si estamos diciéndolo en casa, si lo he escuchado de alguien más, no reforzarlo, no reírnos, y tampoco regañar la palabra. Machi, mira, por aquí preguntan cómo hacer para dos niñas que son de 9 y 5 años, dice que ella evita hablar de noticias que les impacten porque una de ellas es muy nerviosa y hasta le quita el sueño. Entonces pregunta si tiene que evitar que vean las noticias y eso es protección o no me habla de noticias de secuestros, suicidios. Claro, eso es proteger, eso es proteger, no tienen que tener acceso a ese tipo de información y o sea, siempre es el contenido adecuado a su edad, por eso los programas, las películas tienen clasificación porque no es para cualquier etapa del desarrollo, ¿verdad? Entonces, eso es proteger. Mira, yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? hay que cuidar lo que ven nuestros ojitos porque esa vez que viste ese programa de Halloween, ¿te acuerdas que tuviste pesadillas? ¿te acuerdas que luego tienes miedo de esto? Mejor vamos a ver cosas que nos hagan sentir mejor, que podamos aprender, cosas que nos gusten, no se trata de sufrir lo que estamos viendo, así que mejor cuida tus ojitos, cuida lo que oyen, tus oídos, o sea, este tipo de cosas digo porque están pequeñitos y eso es proteger, eso no es sobre proteger. Y fíjate que si puedes hacer, hablar de esta angustia, ¿qué crees que pasa? ¿dónde viene tu miedo? ¿estamos seguros acá? Y fíjate que cuando son pequeñitos además lo cogen bien, de buen grado, porque les dices, esto no lo puedes ver porque no es adecuado para tu edad y normalmente lo aceptan porque saben que mamá protege. Cuando mamá sobreprotege o papá sobreprotege, entonces los niños se quieren revelar, pero si se les explica y ellos entienden, y no hablo de explicaciones largas, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que estemos explicándole mucho por qué, sino lo que es acorde a su edad, mamá ha decidido que por tu edad tú no puedes ver esto. Y ya está, quieres que veamos otra cosa, lo vemos juntos, lo que sea. Y cuando son más mayores, incluso se les puede explicar porque quizás se revelen un poco más porque quieran y es simplemente decirle, bueno, no tienes edad, es que yo lo quiero ver, sé que lo quieres ver y esto no te va a hacer ningún bien. No hay ninguna necesidad de que tengas esta información. A ver, que busco otra pregunta. Claro. Fíjate. Ok. Sí. Vale. Sí. Aquí dice cómo lidiar con el entorno que nos dice que sobreprotegemos, pero en realidad solo supervisamos. ¿Qué opinas? Sí, cuando no tienes seguro, estoy protegiendo, estoy sobreprotegiendo, estoy cuidando, deteniendo, detente un momentito a pensar, a ver, ¿le estoy enseñando que ando o le estoy prohibiendo? Sí. ¿Tiene que ver con mi miedo o estoy resolviendo su curiosidad también y le estoy ayudando como el ejemplo que nos pusiste de los cerillos, ¿no? Entonces, esto, puede estar con esta persona y decirle, no, no, no estoy sobreprotegiendo, estoy ayudándole, por eso le explico que los cuchillos sean así, que las escaleras son así, que los cerillos son así. Le explico, pero no le permito porque no tiene edad todavía, porque es peligroso, porque no siempre estoy al alcance. Entonces, le explico y de esta manera superviso. A mí me gusta mucho Jorge Bucay, ¿conoces a Jorge Bucay, Machi? Sí, claro. Él tiene una conferencia que habla de educar en vez de castigar y él dice que los padres tenemos que educar, pero cuando no podemos educar, lo que hacemos es proteger, es cuidar y esta es, yo creo que es un poco justo la diferencia que está comentando Machi, ¿no? Yo te protejo y yo te cuido y es diferente a yo te sobreprotejo o te evito, que estaríamos hablando de la evitación porque es mi miedo. A ver, paso aquí a otra. Bueno, aquí dice que si podemos hacer un directo para manejar el enojo en un niño o una niña que se enoja con mucha facilidad y le da por golpear. Mira, no sé qué edad, pero en niños pequeños es muy común esto y tiene que ver con que... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sigue, sigue. Entonces, cuando son muy pequeñitos esto de golpear y cuando se enojan es perfectamente normal. Tiene que ver esta incapacidad para comunicarse con palabras, entonces hay mucha frustración de la inmadurez de su corteza prefrontal también que le impide regular sus impulsos, que está inmaduro para controlar sus impulsos. Entonces, mi recomendación sería siempre revisar que sus necesidades estén cubiertas, siempre atender a tiempo porque a veces llegamos como a destiempo a atender esta necesidad emocional, ¿no? O sea, empezamos a validar cuando el niño ya está completamente desregulado, en el piso tirado, vomitando, ¿no? Y hay señales que nos mandan antes que tenemos que aprender a leer, ¿no? O sea, cuando empieza a ponerse intolerante, a reclamar un poco, a quejarse, ahí es cuando tenemos que validar, escuchar, agacharnos, sostener, contener y no hasta que ya está en la explosión máxima. A lo mejor llegó esta explosión máxima justo porque la frustración es tan grande de que no se leyeron las señales antes que es difícil en ese momento calmarle, ¿no? Regularle. Ahí solo hay que esperar, contener, siempre ponerlo en un lugar seguro para que no se lastime, ¿no? Sin que sea muy ¡No te pegues! ¡No hagas eso! Porque todas las angustias se las estamos transmitiendo en el suelo, pero mira, veo que estás enojado, si está muy chiquitito cargarlo, levantarlo, redirigir su atención, tratar de abrazarlo si lo permite, o sea, un poco esto, es acompañar, ir leyendo qué es lo que mi hijo está necesitando. Eso es, entender las necesidades propias de la edad porque a veces donde vemos enojo es propio de la edad, ¿no? La frustración o lo que esté ocurriendo o una falta de maduración de la corteza prefrontal y fíjate qué bonito lo que has dicho porque es verdad que a veces llegamos tarde y queremos intervenir cuando ya se ha producido la explosión y lo que tengo que ver es qué había antes, ¿no? Si yo he pegado un tiro y he visto que ya tengo un cadáver, lo que tengo que ver es dónde estaba la pistola, quién tenía esa pistola, de dónde vino la bala, ¿no? Es lo que me faltaría saber, de dónde vino la bala. Claro, eso, porque ves que siempre decimos la positiva y esto es como a veces lo que vemos es solamente la punta del iceberg. O sea, solo estamos viendo que el niño está explotando, llorando, aventando, golpeando y estamos poniendo de vista qué hay abajo de toda esa necesidad. ¿Cuánto tiempo pasó sin nosotros, sin atención? Tal vez ya es súper tarde, tal vez Santiago se desveló y entonces ahora está cansado en exceso y no se quiere dormir por lo mismo porque está cansado en exceso. O sea, revisar, necesitamos detenernos un momentito y ver qué pasó, de dónde vino la bala, qué sostiene esta punta del iceberg y no solamente enfocarnos en cómo eliminar esta punta del iceberg, cómo hago que se calle, cómo hago que deje de hacer ese berrinche, ¿no? Como decimos, sino que hay abajo de esa conducta, de esa expresión de frustración. Súper importante. Y incluso fíjate y fijarnos en qué me provoca a mí, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto cuando el berrinche es del niño y qué me está provocando a mí, ¿no? Ese rechazo a lo mejor o ese enojo de dónde viene también. Machi, decían por aquí, ¿cómo le das seguridad a un adolescente cuando tiene que ir sola, secundaria, la papelería, si vives en Ciudad de México? Pues, yo creo que podrías conversar con él y tener estrategias de protección. Mira, si vas a ir, yo creo que puede tardarte como 20 minutos y ya vas a estar de regreso, tener el celular en la mano, cuando llegues a mí, no sé, no tengas joyas o algo así a la vista, o sea, como practicar sin que sea una imposición de no vas y así no, porque esa imposición es la que frustra, la que genera rebeldía, sino platícalo con los adolescentes hay que tener muchos encuentros de diálogo, ¿sí? Para sostener, para que ambos encuentren soluciones. Mira, me tengo mucho miedo a la situación ahorita de la delincuencia en Ciudad de México, está delicada, entonces, ¿qué puedes hacer? Porque tienes que ir solo, ¿cómo te vas a cuidar? ¿Sí? Trata de ir acompañado, trata de que te acompañe un amigo, que tengas tu celular siempre con batería, no sé, medidas de reflexión. Fíjate porque justo ayer estábamos nosotros en un parque y claro, íbamos con los niños y mis hijos iban tranquilos, van seguros, vivimos en una zona relativamente segura, pero yo siempre que salimos y siempre les pregunto, les digo, vale, pero si no ves a mamá, ¿qué tienes que hacer? Y ellos me dicen, ayer me decía además, el pequeñito me decía, pues busco un monitor, ¿de qué color van los monitores? Pues van con una camiseta naranja y justo pasó un señor con una camiseta naranja y digo, ¿ese señor es monitor? Y me dijo, no, porque ponía monitor en la espalda. Ah, ¿y qué teléfono es el de mamá? Y entonces me dijo mi teléfono y es un poco, yo creo, lo que has dicho tú de los adolescentes, irles enseñando, darles recursos y estrategias para que ellos sepan qué tienen que hacer porque les puede pasar muchas cosas y además, justo lo que has dicho es que no podemos proteger a nuestros hijos de la vida, tenemos que enseñarles a vivir la vida, ¿no? Y para eso hay que darles esas herramientas. Claro, no podemos ponernos en una burbuja ni el mundo es rosa, pero ¿qué sí podemos hacer? Darles herramientas para que se sientan seguros, fortalecidos y que sepan que pueden regresar a nosotros como lugar seguro cuando la adversidad esté afuera, ¿sí? Y decir, mira, tuve miedo cuando estuve solo en la calle, cuéntame qué pasó, ¿qué te ayudaría la próxima vez? En vez de, ¿te hubiste miedo? Sí, está muy peligroso, ya nunca vuelves a salir, mejor yo te llevo. No. ¿Qué pasó en el momento? ¿Quieres contarme qué te hubiera ayudado? ¿Qué hubiéramos de diálogo? Nos va a hacer acercarnos mucho más, tener conexión, confianza y no solamente imposible. Y fíjate, mira, la pregunta que viene ahora, Machi, y que está muy relacionada con un comentario que ha hecho también por aquí una mamá, ¿cómo reparar cuando llamamos sobreprotegido a nuestros niños? ¿Esto tiene marcha atrás? Yo creo que tienes que tener muchas interacciones ahora donde confías en tu hijo, donde le permites a tu hijo. O sea, ambos tienen ya instalado este, no te permito. Él ya sabe que no le permites, ¿no? Entonces, si ahora empiezas a permitirle, a decirle, confío en ti, yo sé que lo puedes lograr, yo sé que lo puedes manejar, vamos, dale, lo puedes hacer, ya lo sabes hacer. Este tipo de palabras, de frases, de confianza, la vas a construir poco a poco, has tenido muchas interacciones de sobreprotección, entonces ahora necesitas muchas interacciones de confianza para que esto se restaure. Pero, claro que es posible. No hay que tirarla toda ya, ¿verdad? Jamás, jamás, no, siempre. Mira, si no existiríamos los psicólogos, ¿no? Si no se pudiera reparar. Entonces esto, a veces dicen, ¿puedo empezar una crianza respetuosa si mi hijo tiene seis años? Claro, siempre, si tiene catorce, también, siempre los buenos tratos van a ser recibidos. Tal vez cueste un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque tenemos ya como ciertas condiciones de así me tratan, así reacciono, y ahora hay que formar nuevas interacciones, pero con muchas interacciones de este tipo, no con dos, no con diez, porque tuviste muchas antes de este otro tipo, ¿no? laboritario o sobreprotector, pero confiando en que esta es la nueva forma en la que te vas a relacionar, esto se va a ir reparando y construyendo diferente. Ya te que yo, hace poco, no sé si era Anabella Seiket, que está también en el congreso de Guía Educa y Conecta de Isa Mancheno, y decía algo así como que cuando los niños tienen menos de tres años, en quince días de sesión, uno puede ver cambios muy grandes en los niños, cuando tienen más de cinco años, los niños, a lo mejor necesitas más de tres meses, ¿no? en hacer ese cambio, pero el cambio se puede hacer siempre y sobre todo que esto es también muy importante y es que muchas veces antes de mejorar todo va a empeorar, porque cuando yo empiezo a aplicar una crianza respetuosa, mi hijo viene de otro patrón y no se lo termina de creer, entonces él no es el que cambia, cambio yo y cuando yo cambio todo se va como colocando, ¿no? claro, desconfianza, ¿no? como a ver, no, a ver, grítame, grítame, yo ya sé que viene el grito y ahora no me estás gritando, algo raro está pasando aquí, ¿no? y sería bueno que dijeras esto, mira, sabes que estoy aprendiendo, quiero que no es bueno hacer esto, me informé, entonces vamos a hacerlo Sí, incluso decirle a los te perdimos, Machi, sería algo así lo que estás diciendo, incluso pedirle al niño que te ayude, ¿no? Mamá está intentando hacer las cosas de otra manera, entonces te voy a pedir que seas paciente conmigo y que colaboremos juntos, que muchas veces nos da miedo decirle a los niños que necesitamos ayuda, como si eso nos quitara valor a nosotros como padres y no nos lo quita, al revés, nos hace más humanos. Machi, decí Recuérdame cuando estoy siendo autoritaria, recuérdame cuando estoy subiendo mucho la voz, recuérdame cuando estoy perdiendo la paciencia, dime, ¿estás perdiendo la paciencia para que yo me ayudes a darme cuenta que tengo que volver a empezar, lo estoy intentando, estoy poniendo todo mi esfuerzo. Me decía un día una mamá que uno de sus hijos le había dicho, porque la mamá le gritó y estaba haciendo crianza respetuosa y le dijo el niño, vete al libro y dime ¿en qué capítulo pone esto que estás haciendo? Y decía ¿en qué momento se lo he dicho? Claro, al final los niños quieren ayudar y sí que se dan cuenta y están pendientes de nuestro cambio, de cómo lo estamos haciendo y no tenemos que tomárnoslo como algo personal ni como una herida, sino al revés, es un recordatorio de yo quiero hacerlo así porque te quiero y porque sé que es la mejor manera para nosotros. Y es maravilloso que podamos permitirnos esto, ¿verdad? Que nos puedan decir que realmente permites y digas tienes razón y no estás pidiendo poder ni autoridad ni absolutamente nada, estás siendo humana como eres, estás enseñándole muchas más cosas como somos humanos, nos equivocamos, podemos reparar, podemos hacer lo mejor cada día, podemos aprender, podemos, muchas cosas estás enseñando, trabajar en equipo, en vez de solamente, yo soy la autoridad, ¿no? Quierdas mucho y ganas más cuando reconoces y tienes humildad para decir, me equivoqué, volvemos a empezar. Mis hijos me dicen mucho lo de mamá, empezamos de cero y yo digo, venga, empezamos de cero, vamos, como que me dan otra oportunidad y yo digo, venga, vale, otra oportunidad. Machi, dice por aquí que cómo le hago si me estoy convirtiendo en adulta y me da miedo salir y hasta hablar por teléfono. Yari, mi recomendación sería que vieras en un proceso terapéutico de dónde vienen esos miedos, qué estrategias puedes utilizar, si estás hablando de ansiedad, tal vez, si responderte así, sin conocer el contexto de tu vida, sería como poco ético. Yo te invito a revisarlo en un acompañamiento psicológico. Machi, quedan muchísimas preguntas, no nos va a dar tiempo a contestarlas todas y además me está dando apuro por ti, por la conexión. Si te parece, te hago la última pregunta que se ha repetido varias veces, ¿vale? Y bueno, si podemos hacer otro live, pues hacemos otro live cuando tengamos mejor conexión, incluso lo dejamos abierto y que te hagan preguntas. Dice, ¿qué pasa cuando a los niños se les condiciona con todo para que hagan lo que se les indica? Les va a necesitar siempre la aprobación de otra persona, no van a, van a tener mucha dificultad para tener criterio de decidir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o sea, que puedo aventar todos los papeles mojados al techo o no. Si no hay nadie que me diga atrás que voy a ser castigado por eso, lo voy a hacer. Si no hay nadie que me diga que voy a tener un premio, no lo voy a hacer. Entonces, este condicionamiento limita a los niños a realmente tomar una decisión por sí mismo, que sea un aprendizaje intrínseco y no que siempre esté dependiendo de la mirada de otros, de la condición de otros, sino que venga desde adentro. Porque cuando algo les pasa todo es culpa de la mesa, es culpa de la maestra en vez de responsabilizarse por siempre estar mirada fuera de nosotros. Es verdad, es verdad. Cuando se dan un golpe con la mesa y decimos mesa mala y le damos el golpe a la mesa desde que son pequeños y no nos damos cuenta efectivamente que lo estamos poniendo fuera en vez de que se hagan cargo. Machi, ¿qué le podemos decir a los papás que piensan que la educación respetuosa está creando una generación de cristal? Ya estoy cansada de ese término. Creo que ya es el último recurso y el único que están utilizando. Miren, yo siempre cuento esto, lo he contado en algunos talleres y creo que en algunos lives. mi hija en su escuela decía que su maestra gritaba mucho. ¿Ok? Decía, no me gusta, ella grita mucho, se la pasa castigando a los niños y no estoy contenta con eso. Y después lo platiqué con algunas maderas del salón y me decían, no, mi hijo, dice que normal, que se la pasa bien, no sé qué, ¿no? Y en alguna fiesta o también en algunas pláticas salían como ellas en general gritan mucho. Entonces, estos niños están acostumbrados a estos gritos, a estos tratos, tal vez a estos golpes y cuando llegan a otro ambiente y los tratan igual, entonces, no lo detectan, ¿ya? Entonces, mi hija puede ser considerada de cristal porque no aguanta esos gritos, porque no aguanta esas condiciones, porque no aguanta nada, no tendría que aguantar nada, nada. Entonces, qué bueno que sea tratada con tanto amor, con tanto diálogo, con tanto respeto, que sea capaz de distinguir cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de amenaza, grito, situación donde se sienta maltratada para poner un alto, ¿sí? En vez de normalizar estos tratos y que digan, pues todos gritan, ¿no? Pues todos pegan, pues cuando alguien se enoja me puede pegar, pues si es una autoridad me puede pegar, me puede castigar, bueno, un poco esto. Sí, pero es que, fíjate que es que los niños tienen que aprender a frustrarse. Sí, pero esta frustración viene natural, o sea, hay muchas frustraciones en la vida, no tenemos que provocarlas, ¿sí? La vida te va a decir, en este trabajo no vas a poder entrar, no vas a poder comprar eso, esta novia no la vas a poder tener, o sea, hay muchas frustraciones en la vida, no lograste entrar a esa escuela que querías, muchas. Entonces, ¿qué sería recomendable que les enseñemos a manejar esa frustración, que seamos una fuente de seguridad, de confianza, que pueda manejar a nosotros y decir, no pude hacerlo y ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, entonces yo aprendo con las miles de interacciones que tuvimos antes, de decir, a ver, mis papás me enseñaron a que cuando hay un problema encuentro una solución, me enfoco en las soluciones y no en los castigos, ¿sí? Si a lo mejor no entré a ese trabajo, no entré a esa escuela, lo que aprendí es que me castigo, entonces soy lo peor, soy una basura, nadie va a creer en mí, nunca voy a conseguir trabajo. Eso sería a lo mejor la voz interna que se repite de lo que nosotros les hemos dicho toda la vida. Pero si a lo mejor recuerdan que en todas las interacciones que tuvimos, cuando había una frustración, cuando había un problema, decíamos, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Mira, podemos jugar a otra cosa, podemos jugar con otra persona, podemos cualquiera que sea la solución. Entonces, encuentran esto cuando sean adultos, ¿no? No me dieron ese trabajo, pero tengo más opciones, hay otros trabajos y sigo intentándolo y yo soy capaz y creo en mí y, o sea, todas estas voces interiores que también reciben de nosotros. Entonces, bueno, la frustración viene natural de la vida y no tenemos por qué provocarla. O sea, ni frustrarles a propósito porque la vida ya tiene suficientes momentos de frustración, ni sobreprotegerles porque tampoco les hacemos ningún favor. Totalmente. Sí, estoy acá leyendo más preguntas. Sí, bueno, dice, cuando le tengo que repetir a mi hijo que cuando termino la actividad que recoja todo antes de pasar a otra porque yo no lo voy a recoger. Este no sé si sería la frustración de la madre de tolerar que el niño no recoja o la frustración del hijo porque la madre le esté repitiendo todo el rato que recoja. No sé, muy bien. Sí, habría que ver más un poco de ese contexto, ¿no? Porque en este recoger, sí, no se lo vas a recoger todo tú por resolverle. Como decíamos, no le vas a dejar la comida ya picadita para que no use el cuchillo, ¿sí? Pero tampoco es no lo voy a hacer nunca yo porque es tu responsabilidad, sino encontrar la manera de que sean el trabajo en equipo tal vez, sobre todo si es pequeñito, ¿no? Y en ese trabajo en equipo aprenden más cosas, igual que con la humildad que decíamos. Sí, aprende él a recoger su cuarto solo, bueno, aprende a trabajarlo solo completamente. Pero a lo mejor si no sale en equipo, aprende equipo, colaboración, que es parte de una familia, que puede colaborar con otros, que, o sea, aprende muchas más cosas cuando también ayudamos, ¿no? Ser ejemplo también. Machi, fíjate, dicen aquí que contestemos a las preguntas, pero es que hay muchísimas, o sea, hay más de 50 preguntas, es imposible que podamos contestarlas todas. Yo, si Machi quiere, hacemos otro directo, hacemos otro like y respondemos preguntas porque veo que sí que hay necesidad y la gente necesita, pues, un poquito de orientación porque además preguntan qué hacer cuando el papá no cree en esto de la educación respetuosa y cree, ¿no? Que estamos haciendo niños de cristal y es que es muy importante lo que decíamos de la frustración porque confundimos muchos términos. Sí, esto, por eso creo que la información es clave, ¿verdad, Diana? O sea, como la información, tú que lees y todo el tiempo se ve crianza y te formas en esto, vas adquiriendo más seguridad, más herramientas y más respuestas ante estas situaciones. Entonces, no quedarte nada más con que tomaste un curso, sino seguir leyendo, informando, reflexionando, ¿qué fue lo que aprendí cuando dejé que mi hijo se desregulara tal? Ah, ¿sabes qué? Cuando él vio esa película de terror que pensé que no iba a pasar nada, pues ahora tiene muchos miedos y ahora me hago cargo de eso con él, lo acompaño con estos miedos nuevos. Entonces, para cerrar este live, Diana, vamos a quedarnos con esto que hemos dicho, explícale. Explícale, enséñale como si, hazlo con él, no se lo prohíbas, no lo limites, no evites las emociones, más bien vívelas, afróntalas con él. Observa, permite la creatividad, permite la curiosidad, ve hasta dónde llegan, ¿sale? Este, un poco esto, diálogo. Machi, tú tienes ahora cursos, estás haciendo cursos también que les pueda ayudar a los papás, para aplicar la educación respetuosa, la crianza respetuosa. Tengo tres, uno es el de bases de la crianza respetuosa que hablamos justo de todo esto, las bases, cómo empezar, qué herramientas puedes tener, por qué es tan importante que hablemos de esto, por qué una crianza respetuosa. Tengo otro de los proyectos entre hermanos, tengo otro de la gestión de emociones también con nuestros hijos, esos tres. ¿Tú tienes, Diana, algunas formaciones también? Sí, yo también tengo formaciones porque de hecho ahora han que hizo una para padres de adolescentes, justo, que es un programa de acompañamiento y luego en mayo empiezo otro también un poco de disciplina positiva y donde vemos la crianza respetuosa y lo que dices tú, ¿no? Que además, fíjate, yo no sé si a ti te pasa, pero yo sigo aprendiendo, no he dejado de aprender, no he dejado de leer, no he dejado de hacer directos, de hablar con compañeros que saben mucho de seguir aprendiendo de vosotros porque esto no es hago un curso y ya está, ¿no? Yo decía mi mentora, Marisa Moya, que esto es como si cortas la hierba de un camino y no vuelves a pasar, la mala hierba vuelve a crecer y esto es un poco así, es el aprendizaje del día a día y no desistir y darnos cuenta que al final cuando eches la vista atrás, que era lo que tú decías con la foto de tus hijos, con ese vídeo, que sientas la satisfacción de haberlo hecho bien. Sí, y sabes qué pasa también que te tienes que formar todo el tiempo porque cuando sientes que ya le entendiste una etapa, viene la otra, ¿no? Cuando dices, ya superé esto de la lactancia y no sé qué, pues, ¿qué crees? Ahora tiene dos años y vienen otros retos y el lenguaje, el controlismo. Ok, ya lo superamos, ya entendí cómo es esto, qué es lo que le funciona, pues no, ¿qué crees? Ahora ya es adolescente y tienes otras necesidades y así es, entonces tienes que ir formando y actualizando. Y fíjate que después de todo y de todo y de todo, cuando pasas etapas, viene otra, que es cuando los hijos se van de casa y me quedo con ese desconocido que es mi marido que no sabía que estaba aquí y ahí también me tengo que volver a formar y decir, Dios mío, si había una pareja y no la hemos cuidado, ¿no? Y luego vienen los nietos en todo caso y ahora que, ¿sabes? Todo el tiempo, todo el tiempo deberíamos saber sobre psicología todos. Machi, muchísimas, muchísimas gracias. Siento que haya habido tantas interferencias porque da gusto irte y por aquí lo estaban diciendo que eres maravillosa y explicas las cosas de manera que llega y eso yo creo que es lo más importante porque sí tendremos mucha formación pero al final lo que hacemos es darnos a los demás que es lo que tú haces y que los papás te entiendan porque les hablas de tú a tú, ¿no? Para que sepan cómo hacerlo y ayudarles realmente. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo el directo. Pediros disculpas por las interrupciones pero yo creo que ha quedado muy claro todo lo que ha explicado Machi y en su cuenta la podéis seguir viendo todo lo que ella publica de contenido porque ahí das muchísimas respuestas a todo esto que hemos estado hablando. Gracias Diana por invitarme por favor síganla también eres maravillosa eres dulce me encanta todo lo que te porque te compartes personalmente y eso me encanta nos conectamos contigo también por eso lamento también tantas interrupciones pero bueno espero que hayan logrado el objetivo y que hayamos aprendido todos sobre protección y creencia. Como dicen mejor hecho que perfecto así que lo hemos hecho ¿verdad? Hemos sido resilientes y hemos salido adelante así que nada lo guardaré para que esté ahí que puedan consultar los que se incorporaron más tarde y seguimos en contacto y hablamos te sigo vale Machi cuídate mucho gracias nos vemos en el próximo video bye bye chau chau Gracias por ver el video.